Buenas noches, buenas noches, Olga. Si bien es cierto, la primera clase empezamos casi 400, así que yo supongo que se van a ir conectando en lo que va de la clase. Sé que hay muchos que están en países, en diferentes países, y por un tema a veces de horario no coincidimos en la hora exacta, pero igual ya saben que las grabaciones de la clase y también el material que se ha trabajado más el producto de la clase quedan en el Classroom. Bien, valga la aclaración. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Valga la aclaración, como nos estaban comentando del área pedagógica. Recuerden que las actividades que realizamos y que se dejan en el Classroom es importante que las cumplan. Si bien es cierto, la asistencia, la participación en clase, de la misma forma que las actividades y los comentarios que nosotros hacemos durante la clase, todos son parte de la evaluación para que ustedes puedan certificarse. Así que, por favor, no olviden sus actividades y igual vamos comunicándonos durante la semana para ver si es que tienen alguna duda, alguna consulta. Yo estoy atenta al Classroom para poder responderles. Entonces, el link de la asistencia se pasa al final de la clase y ahora, como nos estaban comentando, nos van a pasar el link del Classroom y el link del WhatsApp grupal al inicio y al final. Entonces, si alguien se conecta o se acaba de conectar, no se preocupe porque al final también van a pasar el link del Classroom y el link del WhatsApp por segunda vez, ¿ok? Y de esa manera van a poder ver lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado, ponerse al día en sus actividades si es necesario. Dicho esto, empezamos entonces. Hi, everyone. Hi, Diana. How are you? Nice seeing you. Buenas noches. No se puede ingresar al Classroom. El mensaje dice clase completa. Ya. Ok, Irma, no te preocupes. Justo esto lo están viendo en este momento y yo voy a ser presente para que lo revisen a la hora que terminemos el día de hoy. Gracias por tu comentario porque eso en realidad nos ayuda bastante para poder solucionar estos pequeños problemas que a veces salen un poquito en el camino, pero vamos con su ayuda a hacer la clase divertida y usar el link del aula 2 porque el aula 1 sí había llegado a su totalidad. Entonces, el link del aula 2 es para que ingresen solo las personas que no han ingresado aún al Classroom. Si ya pertenecen al aula 1, por favor, no ingresen al aula 2 porque se les va a duplicar porque en ambos se cuelga lo mismo y no van a permitir el cupo para sus compañeros, ¿ok? Bueno, entonces, justo el día de hoy vamos a ver lo que son las teorías pedagógicas y las teorías lúdicas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Maneras de aprender, cómo aprendemos en el aula y cuál es la mejor forma de enseñar inglés, cuál de las teorías se apega o va de la mano con la enseñanza de inglés como segunda lengua y cómo podemos hacer de esto un poquito más divertido. Pero como dice mi mamá, para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos porque si no sabemos cuál es la historia y cuál es la evolución y cuál es el tema con el cual nosotros vamos evolucionando, aprendiendo y qué cosas se han descubierto, no nos va a hacer posible el establecer qué necesitamos en nuestra aula, cuál es nuestra población y cómo adaptar las enseñanzas y los cursos a nuestros alumnos. Porque si bien es cierto, todos tenemos diferentes realidades, generalmente cuando enseñamos inglés, todos utilizamos el mismo método, el método comunicativo, el método de inmersión, en que los alumnos establezcan un environment de inglés que entiendan que tienen que comunicarse en inglés, que tienen que esforzarse, que tienen que tratar de producir. Pero si nosotros no producimos, ellos tampoco van a producir, no ven la necesidad, ¿ok? Entonces vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy. Listo. Aquí tengo entonces la presentación. Iniciamos con didáctica de enseñanza del idioma inglés, Estrategias lúdicas. El día de hoy vamos a ver teorías pedagógicas y lúdicas, objetivo de la sesión, análisis de videos, manejo de conceptos, teorías pedagógicas, historia de las teorías pedagógicas, teorías lúdicas, la importancia del juego en la enseñanza. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como hablábamos la clase anterior, cuando uno relaciona las situaciones, relaciona diferentes situaciones con emociones positivas, con emociones que van ligadas a algo positivo, algo que me gusta, algo que me motiva, Yo voy a poder completar mi proceso cognitivo. Y voy a poder interiorizar esta información. No importa cuánta información yo memorice, mientras yo no interiorice, o sea, analice el concepto, lo aplique a mi vida diaria y sea capaz de crear en base a eso, Yo no voy a ser capaz de comunicarme de manera correcta utilizando lo que se me ha enseñado. No voy a poder crear lo que me han enseñado. Ahora, como conversábamos también la clase pasada, no sé si recuerdan que hablábamos de las clases cuando nosotros éramos pequeños, ¿Qué pasaba con nuestros profesores? O de repente cuando hacíamos una pregunta y nos respondían de una manera que no era muy amable de repente a nuestra forma de percibirlo, ¿no? Entonces, te daba vergüenza, te sentías mal, ya no querías preguntar de nuevo, ya no querías participar, tenías miedo a que se burlen. Y eso hace que tú asocies esa situación con cosas negativas. Eso hace que tú no quieras repetir esa situación porque tu cerebro está registrando eso como una experiencia negativa, una experiencia mala. Recuerden, y eso también lo conversamos en la clase anterior, nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia. Está diseñado para sacarnos de esos momentos o de esas situaciones que hacen que nos sintamos incómodos, que hacen que nos sintamos fuera de lugar, que hacen que no nos guste o no disfrutemos de las situaciones. Por ende, si yo me siento mal, me avergüenzo, siento que no soy suficiente en el sentido de que no puedo cumplir con la expectativa, va a hacer que yo me retraiga, que evite participar, que evite hablar. Y ahí es donde se genera el problema, porque un alumno que no participa, que no se arriesga a cometer un error, que no produce, no va a aprender. Y esto es algo que tenemos que tener súper claro. ¿Cómo vamos a cambiar esto nosotros? Tenemos que generar un ambiente de confianza en el cual el error no sea algo malo. El error siempre tiene que ser el inicio de una evolución, tiene que ser el inicio de un aprendizaje, la corrección de un aprendizaje. Ahora, ¿dónde se establece esto? En las creencias limitantes. Nosotros tenemos creencias limitantes desde pequeños. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Pero cuando nosotros, algunos de ustedes eran mamás, eran papás, me van a entender. Cuando tú ves a tu hijo de dos o tres años que está así arriba tratando de jalar un plato o un vaso de vidrio porque lo necesita o lo quiere. Lo primero que tú como mamá piensas es, se le va a caer en la cabeza, se va a cortar, se va a lastimar. Corres, lo coges tú por él y se lo quitas. No, mi amor, yo lo hago por ti. Nosotros como adultos, objetivamente, el mensaje que estamos queriendo enviar es, yo te protejo, yo te cuido porque considero que eres pequeño aún para hacer esto. El mensaje que ellos pueden percibir, dependiendo de cómo nosotros nos aproximemos, es, yo no puedo, no soy capaz. Por eso lo hacen por mí. Y crecen con esa limitación de que no son capaces. Entonces, a veces lo que nosotros tratamos de hacer por amor, por protección, ellos lo interpretan como incapacidad. Y la siguiente vez no lo va a coger, te va a decir, lo quiero. Y tú vas y lo coges por él, y dejó de esforzarse, y dejó de experimentar, y por ende dejó de aprender. Entonces, estos son los mensajes que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo enviamos. La manera en la que nosotros hablamos, la manera en la que nosotros nos expresamos, influye mucho en el mensaje que va a recibir la otra persona. Y esto, por ejemplo, vamos a hablar de, así, rapidito, del lenguaje corporal. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del lenguaje no verbal? ¿Cuántos por ahí han leído algo, o han llevado de repente algún curso del lenguaje no verbal, expresión no verbal? Ok, muy bien. Uno, levanten su mano, a ver, ¿quién más? ¿Quién más ha tenido esta experiencia, ha leído, ha escuchado en algún momento, lo ha empleado de repente? En su clase, de repente lo ha visto. Muy bien, tengo varios, varios, sí, excelente, muy bien. Son muchas las personas, vamos a cerrar un poquito para poder ver las manitos. Tengo diez hasta el momento, siguen levantando las manitos. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos escuchado del lenguaje no verbal, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerlo así, manitos abajo, muchísimas gracias por su participación. Ahora, todos en algún momento hemos escuchado de esto, pero de repente no nos damos cuenta de cómo lo empleamos nosotros en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Ay, ya, yo soy muy amigable, me encanta tener amigos, soy una persona muy sociable, pero esta es mi cara todo el día. Me veo amigable, o sea, y después me preguntan, o me pregunto yo misma, ¿por qué la gente no se me acerca? ¿Por qué no me hablan si yo soy súper sociable? Pero estoy así, ¿se percibe que soy amigable? ¿Se percibe que soy sociable? No, se percibe que en la mañana, en vez de tomar un café, chupequión, estoy con mi cara totalmente gestada, de pocos amigos, lo que hace que la gente perciba mi fastidio de repente. De repente yo no soy fastidiada, pero probablemente perciban esto porque recuerden que la percepción es de ambos lados. Lo que yo emano, lo que yo quiero que la gente entienda, pero también lo que la gente entiende en base a su percepción de la situación. Y la percepción está basada en las creencias y en las vivencias de cada persona. Entonces, cuando yo quiero algo, cuando yo quiero demostrar algo, tengo que ir con mi lenguaje corporal acorde a lo que yo quiero que se entienda. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi alumno, de repente ese día me levanté tarde o tuve un problema en la mañana? No lo sé. ¿Qué pasa si mi alumno me dice, mis, no entendí? Y yo le digo, ay, otra vez ya, pues te explico. Él no va a entender de que yo quiero ayudarlo y que tuve una mala mañana. Él va a creer y va a percibir que yo estoy molesta porque él me está preguntando. Y eso hace que ellos no quieran volver a preguntarme e incluso se bloqueen respecto a esa situación. Entonces, para yo evitar que esto suceda, a veces tengo que respirar un poquito, darme cinco minutos y, ok, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Yo sé que para nosotros el trabajo es bastante fuerte emocionalmente porque no solo tenemos que manejar nuestras emociones, sino que tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad emocional de personitas que aún no son emocionalmente maduras. Un niño de seis o siete años va a llorar, va a gritar, va a renegar, pero probablemente no sepa por qué está llorando, por qué está gritando y por qué está renegando. Porque aún no reconoce, no identifica y por ende no gestiona sus emociones. Y yo tengo que ver por mis emociones, porque me estoy armando de santa paciencia y encima tengo que ayudarlo a él a identificar qué es lo que le molesta. ¿Por qué se siente gestado? ¿Por qué no se siente contento? ¿Por qué siente que no aprende o por qué no puede concentrarse? Entonces, sí, nuestra carga emocional es muy fuerte, motivo por el cual tenemos 60 días de vacaciones. Pero ese es uno de los pros. Pero sí tenemos que nosotros gestionar nuestras emociones y a su vez ayudar a los demás a gestionar sus emociones. Y cuando hablamos de young learners, cuando hablamos de niños de primaria, elementary, primary school, profesores de primaria, profesores de kinder, de prekinder, tienen mayor gestión en este caso porque tienen que ayudarlos a ellos a identificar estas emociones. Y al ver por qué no me siento cómodo o no me siento bien o me da vergüenza hablar. Entonces, ¿Es necesario practicar y experienciar tu lenguaje corporal para los niños? Sí. Y los ayudamos bastante con lo que es mímica y con lo que es gesticulación y con lo que es ayuda visual. Tenemos mil maneras, mil herramientas para apoyarnos en estas gestiones. Entonces, por eso, como les comentaba, es muy importante que nosotros cuidemos nuestro lenguaje corporal porque podemos querer proyectar A y estar proyectando B. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿Por qué mis alumnos me tienen miedo? Si yo nunca les he levantado la voz, yo nunca me he molestado, no es necesario. Basta con una mirada, una levantada de ceja para que ellos entiendan que tú no estás contento. Yo, por ejemplo, en mi clase, cuando yo trabajo ahorita con cuarto de secundaria y con adultos, cuando estoy conversando con ellos o estamos en pleno diálogo, en plena dinámica y alguien conversa, yo solo guardo silencio y los miro. No necesito decir nada. Ellos ya saben de que yo voy a quedarme callada hasta que ellos presten atención para continuar con la clase. Mi lenguaje corporal les dice, como que, ya, ok, gracias. Y continúo. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que tratar de cuidar. Tenemos que estar muy atentos porque, y esto es una fórmula, así como las rúbricas que ponemos para present simple, para past tense, para past continuous, para present continuous. Esto es una rúbrica. Motivación es igual a emociones más pensamiento más beneficio. El alumno va a estar motivado en la medida en que la emoción que está relacionada sea positiva. Y eso esté ligado a un pensamiento de capacidad de que sí puede. Y a eso le sumamos el beneficio que sienta mi alumno que yo puedo brindarle. Repito, si ustedes no sintieran que yo aquí les puedo dar hoy, les puedo enseñar algo que ustedes no saben, no estarían aquí sentados a las 7 de la noche su jueves conmigo. Estarían viendo una película, estarían viendo Netflix, estarían comiendo algo en la calle, estarían paseando con el perro. ¿Por qué están aquí? Sí, porque ustedes sienten que yo puedo aportar algo para que a ustedes va a ser beneficioso, porque van a ser capaces de emplearlo en su clase, de emplearlo en lo que están aprendiendo, de poder tener un improvement en su carrera profesional. Por eso me están acompañando hoy, por eso están con el lonchecito conmigo, con el cafecito, y por eso estamos aquí. Lo mismo pasa con nuestros alumnos, así tengan 3, 4, 5, 10, 15 o 20 años. Entonces, cuando nosotros nos motivamos, sí, Delia, Justo, no te preocupes, iba a volver a repetirlo, no como la rúbrica, pero sí en general. Yo me motivo cuando siento que lo que estoy haciendo tiene un beneficio. Y esto está ligado a una emoción positiva. Y esto está ligado a que yo siento de que soy capaz, que tengo un pensamiento positivo ligado a esa emoción positiva. Y siento que soy capaz de aprender. ¿Cuántos de ustedes en el colegio, en algún momento, especialmente cuando entrábamos a la parte de física, química, biología, en mi caso química, me volvía loca, que empezabas que le quitas el átomo, lo pasas para acá y luego lo regresas, y si le quitas el uno y le quitas el otro y le quitas el otro, las primeras dos o tres clases no entendías absolutamente nada. Y la tercera clase ya ni siquiera te preocupabas en prestar atención. ¿Por qué? ¿Para qué voy a prestar atención si presté atención y no entendí? Eso es desmotivación. ¿Pero por qué estoy desmotivada? ¿Porque no me importa? ¿Estoy desmotivada porque, ay no, para qué voy a aprender esto? No, estoy desmotivada porque no me siento capaz. Y al no sentirme capaz yo, al no sentir que soy capaz de aprender, la emoción que se liga a esto es una emoción negativa. Me voy a sentir frustrada, me voy a sentir triste, me voy a sentir cansada, por ende me voy a desmotivar. Y a esto agréguenle que no le encuentro un beneficio a robarle un átomo a uno para dárselo al otro, a no ser que vayas a estudiar una carrera relacionada. Entonces tengo tres de tres que no hicieron clic. ¿Voy a motivarme? ¿Voy a tener una motivación para hacer esto? No. No voy a encontrar una motivación. No, ¿por qué? No, para nada. Acá, algo que conversamos también creo al inicio de la clase anterior. Aquí todos estamos para aprender, aquí todos estamos para conversar y aportar. Exacto. Ese es el tema. Así como nosotros tenemos que crear aquí, así seamos 100, 200, 300, 400 personas, yo feliz porque más mejor y mientras más países seamos mejor, porque así compartimos más experiencias y tenemos percepciones de otras realidades y culturas. Esto nos amplía la mente. Hoy día justo leí un meme que me salió en Instagram, una reflexión que decía, la mente es como las puertas, no nos sirve de nada cuando está cerrada. Tenemos que ampliar nuestro horizonte, tenemos que ser capaces de poder ponernos en todas las perspectivas, en todas las culturas, porque no podemos estar, sí, porque en Perú esto se hace así, no, porque en Ecuador esto se hace así, no, porque en México esto se hace así, no. No, porque nuestros alumnos eventualmente de repente se van a vivir a México, se van a vivir a Perú, se van a vivir a China, se van a vivir a Europa y tienen que ser capaces de abrir su mente a una cultura diferente. Tienen que ser flexibles y adaptarse y eso nosotros lo enseñamos con el ejemplo. Y esto, por ejemplo, es algo que vamos a conversar también cuando hablemos de las teorías pedagógicas. Hay una de las teorías que es la categoría constructivista que fue planteada por Givotsky, ahorita vamos a ver quién es, qué nos dice, en qué nos ayuda y cómo se come lo que dijo. Que dice que nosotros aprendemos más por sociabilidad y por imitación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo aprendo más mirando y siguiendo el ejemplo de las personas que me rodean. Así es, se sienten nerviosos y les da vergüenza. Entonces, nosotros aprendemos más por sociabilidad y por imitación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo vengo de una familia donde papá tiene la costumbre que cada vez que está frustrado, como no tiene manejo de sus emociones, va y golpea la pared? Y cada vez que está molesto porque algo no funciona, va y lo tira al piso y lo rompe. ¿Ustedes han tenido pequeños que cuando se frustran o se molestan, tiran las cosas al suelo o van o golpean cosas? Eso no lo aprendes por naturaleza. Tú no naces siendo así. Eso han visto a alguien hacerlo. Han entendido que el manejo de esa emoción se hace de esa manera. Es más, vamos a hacer una pregunta así, simple y sencilla. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que su papá o su mamá, cuando estaba molesto, se cogía la cabeza así? O se pone la mano en la frente, tratando de contener la preocupación. ¿Cuántos de ustedes se han visto haciendo lo mismo en un momento de estrés o preocupación? Es una acción simple. Digan yo en el chat, ¿cuántos de ustedes se han visto imitando una actitud que han visto de sus padres en un momento de estrés, en un momento de preocupación, en un momento de felicidad? También puede ser exacto, ¿ven? Y ya tengo como 20 ahorita, a mí, sí, es cierto, sí, milagro, me levanta la mano, sí. Es verdad. Y no porque naciste así, o sea, no es que naciste con la mano en la cabeza diciendo, ok, así me voy a preocupar. No, lo viste, lo relacionaste con un momento de preocupación porque tú percibiste que tu papá, tu mamá estaba preocupado, estaba frustrado, estaba cansado. Y por imitación haces lo mismo. Ahora, es muy importante, muy importante que sepamos que nosotros pasamos, si no es la misma cantidad de tiempo con nuestros alumnos, más tiempo que sus papás con ellos. Creo que los salvan las vacaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos actitudes que no son dar el ejemplo, ellos van a imitarlo y van a seguirlo porque lo están relacionando con esta situación. Si yo estoy en clase, así, con mi celular, y les digo a mis alumnos, no usen el teléfono, no se distraigan, ya, ejercicio número 5, tienen 10 minutos y yo estoy chateando. ¿Qué estoy diciendo yo con mi ejemplo? ¿Que se usa o no se usa el celular? Estoy diciendo que el celular se usa. Si yo estoy matando el tiempo con el celular, ¿por qué ellos, si tienen tiempo libre, no pueden hacer lo mismo que yo? Ellos relacionan, ven, observan, interiorizan y aprenden. Y ustedes saben algo muy curioso, nosotros no vamos a interiorizar ninguna información que no nos cause una emoción. Que no nos cause una emoción. Así es, neuronas espejo. Nosotros no vamos a interiorizar ninguna información que no cause una emoción. Te has puesto a pensar, te has puesto en algún momento a recordar, que te acuerdas de cosas cuando tenías 5, 7, 9 años, que no sabes por qué te acuerdas, pero te acuerdas, pero sin embargo no eres capaz de recordar qué desayunaste hace 3 días. A mí me pasa todos los días, tú me preguntas qué desayunaste en la mañana y yo no tengo idea de qué desayuno en la mañana. Sin embargo, si tú me preguntas cuál fue la primera vez que me dio vergüenza hablar en público, te puedo decir en qué grado estaba, qué edad tenía y con quién estaba. Curioso, ¿no? Cómo nuestra mente está diseñada para eliminar la información que considera innecesaria, porque obviamente si no lo hiciera tendríamos una sobrecarga de información y bueno, pues el disco duro no es tan amplio. Por eso toda la información que considera que no es necesaria, la borra. Hace guay. Y de ahí va a interiorizar, va a guardar o va a hacer storage de la información que considera que es importante para ti. Pero ¿cómo el cerebro va a saber qué es importante y qué no es importante? ¿Saben cómo se da cuenta? Por las emociones. Porque si yo tengo la emoción a flor de piel, mi cerebro va a pensar que lo que está pasando es importante. Porque si no fuera importante, yo no estaría asustado. Si no fuera importante, yo no estaría emocionado. Si no fuera importante, yo no estaría triste. Eso es lo que le da a mi cerebro el ganchito de que yo debo recordar esa situación. Los momentos felices porque me van a causar sensación de bienestar. Nosotros los seres humanos buscamos esa sensación de bienestar. Repetimos todo lo que nos causa sensación de bienestar. Sin embargo, cuando recuerda cosas que han tenido un impacto negativo, no lo hace porque crea que nos hace bien. Lo hace porque cree que tenemos que recordar esa información por supervivencia para que no nos vuelva a pasar. Si yo meto el dedo al enchufe y me electrocuto, mi cerebro va a recordar que me electrocuté y me dolió porque por supervivencia me va a decir, no vuelvas a meter el dedo al enchufe. Entonces ya me va a generar miedo. Esa emoción va a ir ligada a ese pensamiento. Cuando yo quiera meter el dedo al enchufe la siguiente vez, ¿qué va a hacer o qué va a evitar que yo lo haga? Me va a dar miedo. Supervivencia. Si yo voy a un sitio exacto, sin emoción, no hay aprendizaje. Por eso nosotros tenemos que concentrarnos mucho en crear un ambiente en el cual las emociones que nuestros alumnos tienen hacia lo que estamos aprendiendo sean positivas. Siempre debemos generar un ambiente de confianza. Y algo que cuesta mucho, muchísimo, quitar de la cabeza, especialmente en nosotros los adultos, es que equivocarte está mal. ¿Por qué? Porque lamentablemente, antiguamente, teníamos esto que si te equivocabas en casa, te castigaban o te reprendían. Si a ti se te caía un vaso en la mesa porque te descuidaste y el vaso se cayó, no te decían, es un accidente, no te preocupes, era, ya rompiste el vaso. Entonces, te daba miedo. Equivocarte era algo malo. Tú interiorizaste por medio de la emoción del miedo que equivocarte era algo malo. Ahora, ¿cómo rompemos esta creencia limitante? Así sea con niños, con adultos, con adolescentes, con personas mayores, ¿cómo rompemos nosotros este paradigma de que el error está mal, equivocarme está mal? Tenemos que empezar a crear un ambiente de confianza, un ambiente en el cual la persona entienda que si se equivoca, no va a haber una emoción negativa reforzando ese error. Al contrario, va a haber una emoción positiva porque va a haber las porras de tu profesor diciéndote, no importa, la próxima vez lo vas a lograr, de tus compañeros ayudándote a construir. Eso va a hacer que tú este error lo relaciones con evolución, con crecimiento, con algo positivo. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros en nuestra clase. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Tenemos que generar este ambiente, no solo profesor-alumno, alumnos como equipo de trabajo. Porque nos pasa de que uno comete un error y al costado están, ya se sintió mal, ya se avergonzó. Tenemos que hacer que ellos se integren de tal forma que se apoyen, se ayuden, se corrijan entre ellos, más no se hagan sentir mal. Tenemos alumnos que son palanca, que son alumnos que aprenden más rápido, alumnos que entienden más rápido, y alumnos que les cuesta un poco más. Tenemos que apoyarnos en los alumnos que nos palanquean la clase para que apoyen también a los alumnos que les cuesta un poco más, pero desde lo positivo, desde la construcción. Vamos a ver entonces las teorías pedagógicas y lúdicas. Acá tenemos al amigo que les mencioné, a Lev Givotsky, y tenemos a María Montessori. Ellos son dos de las más renombradas corrientes que se aplican a la hora de enseñar. ¿Por qué? Porque hacen descubrimientos bastante fuertes para que cambie la manera en la que nosotros veníamos percibiendo la educación y veníamos aplicando la pedagogía. Recuerden que antiguamente la pedagogía era dar información, educare, educando, yo te doy, tú asimilas, pero no construían. No era necesario que hagan, solo que escuchen, memoricen y sean capaces de repetirlo. Mi evaluación era que lo sepa, pero ¿qué pasa si lo sabe y no sabe qué hacer con eso? ¿De qué me sirve enseñarle 10 soles, 20 soles, 30 soles, 50 soles si no puede ir a la tienda y comprar un helado? Sí, se sabe todos los billetes, se sabe todas las monedas, pero no es capaz de ir y comprar. ¿De qué le sirve? Entonces, buenas noches, así es, se debe establecer normas de convivencia, pero más importante que las normas de convivencia es tener claras las metas y la producción que vamos a emplear en nuestra clase. Si yo les digo qué espero de ellos, ellos son capaces de hacer lo que yo les estoy pidiendo, pero si no entienden qué les estoy pidiendo, si no está claro lo que yo quiero que hagan, ni ellos van a saber qué esperar, ni yo voy a saber qué buscar. Entonces, para eso, tenemos nosotros que apoyarnos. Ajá, antiguamente, teachers speak and students listen. Esa era antes nuestra forma de enseñar, la forma en que la que nos enseñaron a nosotros incluso. Pero si no son capaces de aplicarlo en situaciones reales, entonces, en verdad, no les estoy enseñando nada. Les estoy enseñando a paporretear, les estoy enseñando los nombres de ciertas cosas, pero no les estoy enseñando algo para la vida, no les estoy enseñando algo que recuerden, no les estoy enseñando algo que realmente interioricen. Ahora, regresando a lo que hablamos, ¿qué hace nuestro cerebro cuando tiene información que considera no necesaria porque no tiene uso, la borra? Entonces, ellos se van una semana de vacaciones, el cerebro hace esto, limpia parabrisas y regresan y no se acuerdan de nada. ¿Por qué? ¿Porque no estudió? No, porque no lo interiorizó. Para que alguien pueda hacer algo suyo, para que alguien pueda aprender algo y tener esta información, tiene que ser capaz de crear con esto. ¿Qué quiere decir? Yo ahorita les doy mucha información, les hablo de muchas cosas y a mí me encanta hablar, así que créanme que les doy un montón de información. Pero si tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo, no analizas lo que yo te estoy diciendo, no conceptualizas lo que te estoy diciendo y no eres capaz de explicárselo a otra persona, en una semana no te vas a acordar porque tu cerebro va a encontrar esa información innecesaria, no tiene uso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo explico cosas y me pongo en situaciones reales y tú eres capaz de conectar con lo que yo te estoy diciendo? ¿Te acordaste de tu profesor de matemática? ¿Te acordaste de tu papá? ¿Te acordaste de tu mamá renegando? ¿Te acordaste de la primera vez que te hicieron rocha en el salón? ¿Conectaste con esa situación? ¿Te generó una emoción? ¿Te acuerdas de lo que te dije y eres capaz de aplicarlo incluso en tus alumnos? ¿Eres capaz de relacionarlo y ponerlos a ellos en situaciones reales para que ellos tengan la misma experiencia que tú tuviste? Yo, por ejemplo, en la maestría tengo un profesor que es psicólogo educativo y sus clases todas las mañanas empiezan, o sea, cuando tenemos clase con él, con un concierto de guitarra porque él toca la guitarra y le encanta la guitarra y como teníamos clases con él los sábados a las siete de la mañana como comprenderán pues todavía la mitad del cerebro estaba dormido, él nos recibía con su guitarra y nos cantaba una o dos canciones para que nos despertemos. ¿Saben lo que más me acuerdo de su clase? Las canciones que nos cantaba con la guitarra. ¿Por qué? Porque te despertabas, porque te motivabas, porque generabas endorfinas y porque relacionabas su clase con algo positivo, porque relacionabas su clase con algo productivo, aparte que sus clases eran muy buenas porque tenía mucho que enseñar, es una persona muy capaz, lo ligaba con diversión porque tú llegabas y entrabas cantando, entrabas riéndote, entrabas bromeando. Nosotros le decíamos al profesor de la vibra bonita porque te hacía el sábado, ya no estabas con mala cara ni de mal humor por haberte levantado un sábado a las seis de la mañana para llegar a las siete de la mañana a tu clase. Él sabía que era sábado temprano y que íbamos a estar renegando y buscó la forma de quitarnos esa idea, de quitarnos esa percepción, de quitarnos esa parte negativa de la situación y hacerla divertida. Tú esperabas sus clases con ganas, querías que sea sábado para escuchar sus canciones. Todo está en la manera en que nosotros, artistas de nuestra clase, enfoquemos esta situación. Ahora, a ver, voy a leer los comentarios rapidito para poder seguir con el PPT. Ha sido algo significativo, así es, exacto. Tiene que ser significativo para el estudiante, así es. Ya el teacher talking time ya pasó de moda, ya. Ya nosotros no somos el centro de la clase, ya pasó nuestro momento. Ahora es momento de nuestros alumnos, que ellos construyan. Ahora, ¿qué nos dice Givotsky? ¿Quién es Givotsky primero? A ver, ¿quién me puede decir si han escuchado de él, lo conocen, se los han presentado, lo han visto por ahí una foto, de repente en alguna clase, en la universidad, alguien? ¿Quién me puede decir quién es el señor Givotsky? ¿Qué nos dijo, qué nos enseñó, qué nos aportó, qué de bueno tuvo? Sí, es un psicólogo ruso, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más nos dice, qué nos enseña, qué nos aporta? ¿Qué es lo bonito de él, para qué lo tengo acá? ¿Me gustó su foto? Cuéntenme, en el chat los leo, tengo el chat abierto, voy a ponerlo a un costadito para que no tape las fotos. A ver, así es, la teoría socioconstructivista, exacto, constructivismo, habla de la zona de desarrollo próximo, el alumno aprenderá en sociedad, aprendizaje social, theory on social learning, muy bien, han hecho la tarea, me encanta, estrellita para todos ustedes, excelente, así es, Givotsky sostiene que los niños desarrollan paulativamente su aprendizaje mediante la interacción social, dice que adquieren nuevas y mejores habilidades, así como el proceso lógico de su inmersión en un modo de vida rutinario y familiar, lo cual está respaldado por el hecho de que nosotros contemos con una rutina de aprendizaje en el colegio, van todos los días a un entorno que se vuelve familiar con profesores que se vuelven familiares, porque tienes tu clase de matemática con el mismo profesor, tu clase de inglés con el mismo profesor, entonces la persona se vuelve familiar. ¿Qué plantea su teoría? Dice que la educación es el dominio ingenioso de los procesos naturales del desarrollo, la educación no sólo fluye sobre unos u otros procesos del desarrollo, sino que reestructura de la manera más esencial todas las funciones de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a medida que vayamos aprendiendo, que vayamos teniendo más información, que vayamos adquiriendo más habilidades, más fortalezas, vamos a reconstruir nuestra conducta en base a las herramientas que sentimos que tenemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los cirujanos? Cuando recién están en los primeros años y entran a quirófano y ven sangre y ven que están abriendo al paciente, ¿qué hacen? Se ponen nerviosos. Están mirando y dicen, oh Dios mío, ¿qué le hacen al hombre? ¿Por qué? Porque no sienten tener las herramientas para poder solucionar este problema, para poder ayudar, para poder aportar. Son nuevos, están aprendiendo, están en sus primeros años, saben que no son capaces de salvar esa vida. Por eso se asustan. ¿Qué pasa con un cirujano que tiene 15 años operando? Entra al quirófano como si entrara a tomar desayuno, estira la mano, pide bisturí, estira la mano, pide la aguja, media hora, ya salió, le da palmaditas al paciente y se va. ¿Por qué uno tiene miedo y el otro no? ¿Por qué uno pudo modificar su conducta y el otro todavía no lo ha hecho? Porque uno, a medida de lo que construyó, siente que tiene más herramientas para poder afrontar ciertas situaciones que el otro siente que no tiene. Y esto, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, por naturaleza, buscamos la sensación de bienestar, la sensación de confort. Por ende, vamos a tratar de buscar sentirnos bien. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a generar ciertas hormonas a las cuales nos volvemos adictos. Las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, como les dije la vez pasada, estas también se generan por el chocolate. Así que, cuando tengamos clase, coman su chocolate, premiense, así su cerebro va a entender que aman esta clase, entonces van a venir las próximas felices de la vida. Tip. ¿Qué pasa con la serotonina, que es la hormona de la cercanía? Nos genera seguridad, nos da sensación de seguridad. Cuando nosotros tenemos, nos afianzamos en nuestro conocimiento, cuando nosotros nos afianzamos en nuestro entorno, estas hormonas nos dan sensación de bienestar, de felicidad. y eso hace que nuestro cerebro sienta que está en un ambiente seguro. Por ende, vamos a asimilar información, vamos a interiorizar información y vamos a modificar nuestra conducta en base a las herramientas que sentimos que ahora tenemos. Mentalmente, nos sentimos más fuertes y como nos sentimos más fuertes mentalmente, nos sentimos capaces de enfrentar retos diferentes. Retos mayores, más amplios. Práctica continua y con capacitación constante, así es. Experience and knowledge, excelente, experiencia. Así, no decían las abuelitas, creo que eso también lo deben haber escuchado especialmente de las abuelitas, como les decía, más saber el diablo por viejo que por diablo. Pero lo que nos da la experiencia, aparte del conocimiento, es la seguridad, de poder enfrentar la situación. De nada me sirve tener todo el conocimiento del mundo si yo no tengo la seguridad de poder aplicarlo. Puedo ser un genio y tener todas las respuestas, pero ¿de qué me sirve si no soy capaz de expresarlas, no soy capaz de decirlas, no soy capaz de compartirlas? El conocimiento no es egoísta, al contrario, el conocimiento es más rico cuando se comparte. Tú me cuentas, yo te cuento, nos contamos y nos hacemos el doble de inteligentes tú y yo, porque tú tienes lo que yo te enseñé y yo tengo lo que tú me enseñaste. Por dos. Capacitación permanente, así es. Ahora, ¿cuáles son los aportes de Vygotsky a la educación? Considera la educación formal, es decir, a la escuela, como fuente de crecimiento del ser humano, si en ella se introducen contenidos contextualizados con sentido y orientados no al nivel actual de desarrollo, sino a la zona de desarrollo próximo. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía, el beneficio. Si yo te enseño algo que tú ya sabes, no vas a aprender. Seamos sinceros. ¿Para qué? Si ya no lo sabes. Pero si tú sientes que yo te doy algo que no sabes, o sea, desarrollo próximo, vas a estar pegado así en la pantalla escuchando. ¿Por qué? Porque te sirve. Lo mismo pasa con nuestros alumnos. Él nos dice de que aprendemos en sociedad, que aprendemos por imitación, que aprendemos por ejemplos. Y es cierto, porque el alumno tiene que construir su aprendizaje, pero lo va a construir siguiendo los pasos que nosotros le pauteamos. Entonces, ahí me pregunto yo, ¿qué quiero pautearle a mis alumnos? ¿Quiero enseñarles control de emociones cuando yo no tengo control de emociones? ¿Quiero pautearles manejo o de asertividad de mis acciones cuando yo no soy asertiva? ¿Quiero plantearles escucha asertiva o comunicación efectiva cuando yo no sé comunicarme porque vengo, te grito, muevo las manos o tú me hablas y te interrumpo cada cinco minutos? Te escucho para ganarte pero no para entenderte. No puedo enseñar algo que yo no he interiorizado. No puedo enseñar algo que yo no he hecho mío primero. No puedo explicar algo que no entendí. Si yo no tengo control de emociones, no puedo enseñar control de emociones. Si yo no tengo asertividad o escucha efectiva, no puedo pedirles a ellos que aprendan a escucharme. Sí, Anabel, es cierto. Todo va a venir de los saberes previos porque eso va a generar la conexión para que ellos puedan plantear esto en una situación significativa. Sí, se aprende por necesidad pero cuando aprendemos por necesidad estamos relacionando esto a la carencia. Yo necesito algo, por ende siento que me falta. Estoy aprendiendo de acuerdo a lo que siento que es miedo, preocupación. Voy a aprender pero voy a aprender con miedo. ¿Qué emoción estoy relacionando? Eso es lo importante. Una me va a causar felicidad porque voy a sentir que me desarrollo. La otra me va a causar ansiedad porque siento que si no lo logro voy a defraudar a alguien o a mí mismo. Eso es lo que tengo que ver yo desde dónde quiero aprender. Se aprende desde el miedo. ¿No han escuchado esto que decían antes? La letra con sangre entra. Aprendías por miedo. Aprendes por necesidad pero te va a generar ansiedad, te va a generar angustia. Cuando aprendes contento aprendes por gusto porque quieres aprender. Vas a aprender de cualquiera de las formas pero qué emoción quieres tú ligada a esa información y a ese recuerdo. zona de desarrollo próximo la capacidad de resolver problemas independientemente a través de la guía o apoyo. Sí, tenemos que volverlos autónomos pero tenemos que darles las pautas y herramientas para que se sientan capaces de hacer esto. Ahí viene la segunda teoría que es María Montessori. ¿Ustedes han escuchado la teoría de Montessori? ¿La han escuchado en algún momento? ¿La han aplicado de repente en algún momento dentro de su clase? ¿O la han relacionado con lo que están estudiando? ¿Qué dice María Montessori? ¿Quién era María Montessori? María Montessori es una de las grandes figuras que ha dado Italia en su historia. Se convirtió en la pedagoga más influyente del siglo XX y una mujer que introdujo conceptos educativos revolucionarios en relación al beneficio de la libertad del pequeño y la instrucción del juego a la enseñanza. ¿Qué nos dice María Montessori? María Montessori nos dice que si tú experimentas aprendes y que si tú construyes tu aprendizaje si tú eres capaz de construir con las pautas que te han dado pero tú creas vas a aprender mejor que si te dan a memorizar. Que si yo le doy a que toque y para enseñarle que es algo concreto va a aprenderlo más rápido a que si yo le digo esto no es concreto porque es duro lo está tocando lo conceptualiza sí la vaquita es mi ayudante estrella en todas las clases entonces ¿por qué es importante y cómo se aplica el método Montessori? los aportes los aportes que ella nos da son sus premisas principales la autonomía del niño su independencia y el aprendizaje en libertad esta pedagogía alternativa se opone a la enseñanza tradicional nos dice que lo que habíamos aprendido antes no aplicaba y aboga por un aprendizaje homogéneo y estandarizado qué es y cómo lo aplico es una adaptación que permite aplicar sus actividades en el hogar este sistema se enfoca en brindar un ambiente preparado para el niño o la niña que lo inspire a ayudar a desarrollar su independencia y habilidades cognitivas sociales y motoras ustedes se han dado cuenta que antes las aulas de inicial cuando éramos pequeños tenían mesitas y sillitas y eso era todo y tenías por ahí un área de juego muy pequeña o de repente libros pero básicamente nos pasábamos todo el día sentados en la silla y en la mesa redonda con nuestros amiguitos ahora las áreas de juego de inicial tienen colchonetas en todas las paredes tienen obstáculos para que pasen tienen piscina de pelotas tienen áreas sensoriales ¿por qué? porque le permite al niño experimentar en un ambiente seguro en el cual no se va a lastimar y va a construir ese aprendizaje ¿cómo lo podemos aplicar? por ejemplo podemos poner vasos a su altura para que puedan tomarlos y beber si tienen sed lo que decíamos del vaso de vidrio ¿se acuerdan que el niñito estaba jalando y que le dijimos que no podía? ya ella va en contra de eso y te dice ponlo en una mesa que sea de su altura para que no se le caiga y que no sea de vidrio que sea de plástico podemos poner ropa libros material de higiene a su alcance para que puedan alcanzarlos y empezar a realizar ellos mismos sus tareas es más incluso hay este camas que son al nivel del suelo como si el colchón estuviera en el suelo ¿para qué? para que pueda subir y bajar de la cama el suelo y no se caiga y eso es un aprendizaje aprendió a subir y bajar el suelo de acuerdo a su tamaño y sus posibilidades biológicamente hablando no podemos pedirle a un niño de dos años que suba una cama una cama queen dando la libertad para poder desenvolverse dentro de un ambiente así es aprender jugando la autonomía del aprendizaje minimicé el PPT en vez de minimizar el chat a ver denme un segundito lo volvemos a compartir listo entonces el objetivo de nuestra clase es entender las teorías pedagógicas y lúdicas en forma acertada para poder emplearlas como herramientas en el proceso de enseñanza aprendizaje que se efectúa en el aula recuerden que la clase pasada hablamos de lo que era enseñanza aprendizaje y como la evolución pasa de la memoria y la información que nos daban a el hecho que nosotros modifiquemos y adaptemos nuestra forma de enseñanza de acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos ¿cuál es la mejor definición de teorías pedagógicas? se puede definir como teorías pedagógicas aquellos conceptos proposiciones y principios que están interrelacionados y que permiten la comprensión y posterior explicación de los procesos pedagógicos es todo lo relacionado con la formación enseñanza aprendizaje y organización del sistema escolar se definen como teorías pedagógicas al conjunto de conceptos definiciones proposiciones enunciados principios que interrelacionados permiten explicar y comprender lo pedagógico es decir todo lo relacionado a la formación la enseñanza el aprendizaje el currículo y la organización escolar según la catos 1978 se puede definir las teorías pedagógicas como estructuras de pensamiento construidos por valores creencias y supuestos que le permiten al profesor interpretar situaciones conceptuar su experiencia sistematizarla investigarla transformarla y construir la práctica pedagógica contribuyendo a enriquecer la teoría y el discurso pedagógico de esta forma las teorías pedagógicas se definen como el marco de pensamiento compuesto de valores creencias y supuestos básicos que le permiten al docente comprender dirigir repensar transformar las acciones que contribuyen a que los seres eleven sus niveles intelectivos y adquieran las herramientas que en el futuro les permitirán asumir su vida en forma consciente y libre teorías pedagógicas vamos a conversar el día de hoy sobre ellas a ver en el chat los quiero leer cuando yo te digo teorías pedagógicas que entienden por teorías pedagógicas que es lo que es las teorías pedagógicas para ustedes como creen que son como se aplican que es lo que hacemos como es que esto nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida cotidiana en nuestra vida diaria a ver ideas dirigidas a la enseñanza Erika muchas gracias quien más vamos somos el día de hoy ya somos 240 en la sala así que por lo menos quiero 237 mensajes no voy a excluir yo plantamientos con métodos como enseñar gracias Altira gracias Sonia vamos los demás a ver todo lo que el maestro debe conocer para aplicarlas en su praxis en el aula ideas conceptos enfocados en el proceso de enseñanza aprendizaje muy bien estrategias para la enseñanza del aprendizaje metodología great thank you métodos de enseñanza what else ability yeah but the ability of who the teacher or the students lo que se debe hacer en el aula muy bien para en el aula la forma de enseñar fundamentos que nos ayudan a poner estrategias para una mejor enseñanza maneras de enseñar de forma interactiva created estrategias the students very good thank you planteamientos y estrategias para enseñar formas y estrategias para aplicar la enseñanza aprendizaje diferentes métodos interactivos diversos teorías juegos la fórmula que aprende el estudiante el arte de enseñar metodologías para enseñar metodología para enseñanza aprendizaje se han dado cuenta que todos coincidimos en algo porque entre metodología estrategias juegos todos coincidimos que es el arte de enseñar las teorías pedagógicas son la manera en que nosotros vamos a enseñar a nuestros alumnos aplicando todo lo que ustedes me están diciendo en el chat gamificación conceptos teorías métodos estrategias criterios argumentos creatividad todo lo que ustedes me están poniendo en el chat todo eso nosotros lo aplicamos en nuestra enseñanza tenemos diferentes tipos de teorías pedagógicas tenemos la teoría antropológica que es la realidad humana lo que es nuestro entorno lo que es nuestra sociedad lo que vemos por ejemplo cómo aprendemos que la luz roja es para que el carro pare lo aprendemos porque es una ley porque está ahí porque es una verdad general ¿no es cierto? todo lo relacionado con la formación muy bien tenemos también la teoría psicológica los procesos mentales del ser aquí va ligado directamente desde la percepción y el procesamiento que tengamos nosotros de las cosas que aprendemos si yo me equivoco y por A B o C motivo entiendo que equivocarse es malo ¿qué estoy aprendiendo? que no debo equivocarme esa es mi teoría mi proceso psicológico lo que yo voy a percibir la emoción que va a estar ligada a lo que aprendo y cómo voy a tener yo posteriormente la percepción de las situaciones en base a mis aprendizajes fundamentos y razones acerca de saber qué es deseable y saber qué es importante en cada momento así es estrategias es muy importante gracias gracias a todos por tu participación me encanta de verdad porque se aprende del error así es milagros exacto tenemos que enseñar que el error es una evolución es el primer paso para un aprendizaje y me encanta que me comenten me encanta que en todo momento estén participando es más les voy a confesar yo tengo una pantalla adicional en la que dicto para poder tener el chat abierto y poder leerlos a todos y poder ir comentando porque así como nosotros como les dije al inicio así como yo les puedo brindar lo que sé lo que me apasiona de mi carrera y lo que he ido investigando y leyendo en base a eso ustedes también me cuentan cosas que me enseñan cosas entonces ustedes aprenden y yo aprendo nos vamos más ricos en conocimiento porque es por dos así es el error es la oportunidad para el aprendizaje le permite a los profesores mejorar la calidad de la enseñanza todas estas ideas todas estas ideas que estamos leyendo aquí van a formar un concepto de lo que son las teorías pedagógicas ahora tenemos la teoría sociológica la estructura del funcionamiento de la sociedad y esto influye mucho ¿por qué? porque de acuerdo a lo que nosotros aprendemos de nuestra sociedad va a generar también nuestras limitaciones imagínense haber crecido en una sociedad en la cual por ejemplo era una sociedad machista en la cual la mujer no votaba no trabajaba y estaba diseñada para ser ama de casa ¿iba a ser una mujer capaz de ir a la universidad de querer mejorar de tener un puesto de gerente? no ¿por qué? ¿porque no era capaz? ¿porque no tenía la capacidad ni la inteligencia? no porque la sociedad dictaminaba que la mujer era menos que el hombre y no tenía la misma capacidad ni oportunidades laborales no somos menos inteligentes no somos menos capaces no tenemos menor capacidad de aprendizaje pero la sociedad determinó que nosotros no servíamos para eso socialmente ¿qué aprendimos? en su momento que éramos inferiores ¿dónde viene el cambio de chip? ¿dónde viene todo el cambio de mentalidad? cuando una mujer se levanta y dice no somos iguales tenemos la misma capacidad yo puedo ser gerente yo puedo ser gerente general yo puedo ser dueña de mi empresa y lo hizo ahí cambió el paradigma ahí cambió la limitación porque alguien nos dijo que lo que veníamos aprendiendo de toda nuestra vida no era cierto éramos capaces de hacer cosas que pensamos que no éramos capaces de hacer una vez un alumno hizo la lectura en tono hip hop y lo dejé era un estudiante con té y fue lo máximo sí me imagino debe haber sido increíble porque tienen capacidad creativa su capacidad creativa es muy buena es inmensa interesante hoy en día el error es un mejor aprendizaje cuando se descubre por sí mismo lo correcto así es pero recuerden que hace 10 años equivocarte era un pecado incluso tu profesor se molestaba porque no habías entendido shame on you cómo es posible que no estés prestando atención y de repente si habías estado prestando atención y habías estado rogando por favor a tus neuronas hacer sinapsis porque te cuesta la matemática te cuesta la química te cuesta la física te cuesta el inglés y necesitas una segunda repetición porque hablando de inteligencias múltiples todos tenemos todas las inteligencias pero no las tenemos desarrolladas a la misma capacidad ¿de qué depende? ¿soy más inteligente? ¿soy menos inteligente? no depende del estímulo que tuvimos cuando éramos pequeños ¿qué pasa si yo crecí con un papá deportista una mamá deportista? mi inteligencia del espacio dimensional va a ser mucho más desarrollada porque me van a haber enseñado a patear una pelota a correr a brincar mi capacidad de medir las dimensiones va a ser mucho mayor a la que de un niño que tiene dos papás que son no les gusta no les gusta el deporte no les gusta salir entonces el niño no tiene igual de estimulada que yo esa capacidad la tiene pero va a tener que ser consciente cuando sea grande para estimularla por su parte no es su culpa solo que para sus papás no era importante no era tan importante de repente estimularon más la inteligencia matemática la lingüística la naturalista de repente una mamá que le encantaba los paseos en el parque que su hijo vea las flores y huele a las flores pero sin embargo hay papás que no les gusta salir no les gusta el parque prefieren otras cosas otras actividades y de eso va a depender como mis inteligencias se fueron desarrollando de acuerdo al estímulo que les dieron las tengo todas pero si yo soy consciente de que lamentablemente tengo una capacidad que no se desarrolló tanto como otras porque el estímulo fue diferente de grande tengo que desarrollarla por mi cuenta en mi caso por ejemplo mi papá era ingeniero mi mamá odiaba las matemáticas y yo crecí con mi mamá diciéndome que las matemáticas eran difíciles que eran horribles y por ende yo odio las matemáticas y las odié desde pequeñita nunca las entendí pero no era mi creencia era su creencia lo que pasa es que me lo repitió tanto que me lo creí y luego me di cuenta que mi inteligencia matemática no estaba desarrollada tanto como a mí me gustaría cuando estuve en la universidad y sufría con las matemáticas y tuve que desarrollarla por mi cuenta tuve que esforzarme ahora incluso me meto a cursos de finanzas personales por hobby pero viene el cambio del chip ahora veo diagramas y por más que digo no me gustan tampoco me escandalizo porque ya los entiendo un poco más esa es la diferencia que no es que no tenga esa inteligencia tengo que aprender a desarrollarla y donde está el tope aquí todos los limitantes están aquí físicamente no tenemos barreras nosotros ponemos las barreras si yo creo que no soy capaz no lo voy a lograr y eso es algo que tenemos que nosotros entender para que nuestros alumnos lo entiendan si yo creo que no soy capaz no hay manera que lo logre porque desde que empezó ya lo contene al fracaso aquí está la barrera así es y fuera de la zona de confort como dice Cecilia está el crecimiento nadie crece en su zona segura porque no aprendes nada nuevo no aprendes nada diferente no aprendes nada que te convenga aprender si no sales de la zona de confort no vas a evolucionar si no evolucionas no creces no creces no aprendes no hay nada nuevo estás faltando a la naturaleza del ser humano nuestra naturaleza es aprender es evolucionar así es las barreras mentales o como se conoce en coaching los pensamientos limitantes muchas veces no dependen de nosotros dependen de cómo lo que escuchamos de la sociedad de cómo nos criaron por ejemplo en algún momento yo escuché no mamá yo quiero ser piloto de aviones pero tú le tienes miedo a las alturas no vas a poder cómo sabe qué pasa si venzo mi miedo y soy el mejor piloto del mundo de quién depende de mí pero si escucho especialmente cuando soy pequeño y soy una pequeña esponjita si escucho todo el tiempo que no soy capaz se establece la barrera y no voy a subir hay una historia que me contaron a mí de chiquita mire imagínense cómo me relacioné de repente con la historia porque me la contó mi profesora de primer grado me acuerdo ni siquiera me acuerdo de la profesora pero me acuerdo de la historia la mente es bien curiosa con las cosas que se acuerda pero repito si me preguntan qué desayuné ayer no tengo idea ella siempre nos contaba una historia de un elefantito creo que era una fábula que decía que había un elefantito que estaba fuera de un circo cuando era bebé y le amarraban su patita a una estaca de madera lo ponían una soga y lo ponían a la estaca y el elefantito jalaba y jalaba y jalaba y quería salir y se quería soltar y seguía jalando y siempre se regresaba porque la estaca estaba clavada en el suelo la soga estaba amarrada muy fuerte y él no podía soltarse hasta que un día el elefantito crece pero ya se había rendido hace muchos años dejó de intentar se frustró porque intentaba 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 y no le salía y se frustra creció y pesaba dos toneladas ahora ustedes me dicen de que si ese elefante de dos toneladas siendo adulto hubiera jalado esa soga y esa estaca no hubiera podido salir tenía que mover un dedo para sacar esa estaca del suelo pero ¿saben qué pasó? no lo volvió a intentar ¿por qué? porque se puso la barrera aquí que decía que no podía y nunca más intentó jalar la estaca que si lo hubiera intentado lo hubiera logrado pero no lo intentó porque se resignó a que no era capaz nuestro peor error nuestro peor daño es resignarnos y no creernos capaces no ser conscientes de nuestra capacidad ahora hay un este es un coach en realidad porque no es psicólogo que a veces yo escucho bastante habla más en tema de relaciones interpersonales pero que yo escucho bastante que se llama Enrique Delgadillo y él tiene un quote que siempre dice si es humanamente posible está dentro de tus capacidades está dentro de tus posibilidades repito si es humanamente posible está dentro de tus capacidades está dentro de tus posibilidades no hay nada que otro ser humano pueda hacer que tú no puedas hacer nada ¿dónde está la barrera? aquí ¿cómo venzo la barrera? objetivizo el pensamiento y eso tengo que aprender a hacerlo conmigo para poder hacerlo con mis alumnos si yo tengo creencias limitantes y no soy capaz de identificarlas y no soy capaz de romperlas no voy a ser capaz de romperlas de mis alumnos tampoco enseño con el ejemplo y es más para que se vea un poco más claro el ejemplo ¿cuántas veces hemos escuchado cuando vemos estos chismes de farándula estos programas donde sale la farándula las infidelidades y todo lo demás ¿cuántas veces hemos escuchado los hombres son infieles? y a veces la gente lo escucha tanto que lo interioriza y se vuelve una barrera se vuelve un pensamiento limitante y adivinen qué nuestro cerebro busca las cosas que nos resultan conocidas entonces cuando tú busques o empieces una relación ¿qué crees que vas a gustar? ¿cuál es tu concepto? ajá inconscientemente tu cabecita va a buscar lo que cree que sabe ¿qué vas a encontrar? mmm a varias le sonó ¿verdad? es más se hizo la luz así es cuando tu cabeza da una verdad por real cuando tu cabeza da una verdad por absoluta va a buscar esta realidad en otros lados si tú crees que las relaciones no funcionan vas a buscar relaciones que no funcionen si tú crees que no eres capaz de aprender vas a dejar todos los cursos que hagas porque va a haber un momento en que va a ser difícil y tu cabeza va a decir que no eres capaz y los vas a dejar y no vas a terminar así es Isabel tu cerebro te escucha cuando te hablas ¿y sabes cómo es un ejercicio muy bonito que al inicio a mí me parecía gracioso pero aunque no lo crean funciona en las mañanas mientras te estás peinando acicalando poniéndote hermoso lavándote los dientecitos dite cosas bonitas di cosas bonitas para ti mismo que eres inteligente que lo vas a lograr que vas a tener un hermoso día ¿y saben cómo se dan cuenta que esto funciona? cuando estén tristes cuando estén molestos o hayan tenido un día terrible vayan al espejo mírense al espejo y sonrían ¿saben por qué? porque cuando tu cerebro está viendo que estás sonriendo va a pensar que estás feliz y va a cambiar tu estado de ánimo eso es un hack en coaching y vas a cambiar tu forma de ver las cosas recuerden que las emociones son las que rigen nuestros pensamientos por ende si yo estoy molesto las únicas soluciones que mi cerebro va a encontrar son las que están ligadas a esa emoción si yo cambio de emoción cambio de pensamiento amplio el panorama y puedo cambiar mi realidad así es cosas que uno aprende ¿no? hemos visto un poquito de teoría pedagogía coaching psicología esto es un híbrido de todo pero así se hace bonita la clase se hace divertida aprendemos cosas que no sabíamos que teníamos es más yo me acuerdo que una vez salí de una clase de la universidad mi primera clase que era básicamente pertenecía a psicología clínica yo estudié una maestría en psicología educativa pero vemos psicología clínica también tenemos una parte porque estamos con las chicas de psicología cognitiva y salí pero así pues no el cerebro pero volado obviamente llamé a mi mamá y le dije ahora entiendo todo todo lo entiendo incluso hasta cuando de chiquito tú le dijiste mamá cárgame y te dijo no ya estás grande para que te cargue eso también te genera vacíos porque tu interpretación a los dos años no es la misma que de adulto de ella de manera objetiva porque estaba ocupada ahora no es que lo hiciera por mala no es que lo hiciera porque quería hacerte daño es porque no se daba cuenta que tu percepción a los dos años no era la misma que la de ella a sus 30 gracias gracias Jenny que lindas palabras muchísimas gracias seguimos porque si no el tiempo no nos alcanza y yo puedo hablar de psicología y de cómo funciona la cabeza toda la noche me encanta cómo funciona el cerebro es una cosa increíble y cada vez se aprenden cosas nuevas incluso yo he probado esto de comerme chocolates cuando estoy haciendo cosas que no me gustan y aunque no lo crean funciona mi cerebro cree que estamos haciendo cosas divertidas es una cosa maravillosa así es un poquito de todo eso hace que la hora se pase rápido disciplina mental tenemos esos son los tipos de disciplina a los que podemos recurrir disciplinar la mente crear mejores personas con métodos como la imitación y la repetición lo que hablábamos si yo quiero que mi hijo mi hija mi alumno tenga asertividad y manejo de emociones yo no puedo ser la persona que cada vez que está molesta le diga no pues no me gusta no estoy de acuerdo eso no es manejo de emociones no estoy controlando mi ira yo enseño con el ejemplo asio asociacion asociacionistas me enredo la lengua crear asociaciones mentales entre las ideas y las experiencias es decir la relación entre el aprendizaje y la experiencia lo que hablábamos las creencias limitantes el docente debe conectar los aprendizajes anteriores con los nuevos voy a ver qué es lo que saben voy a crear una situación significativa y les voy a dar herramientas para que construyan el nuevo concepto los voy a llevar de la manito donde quiero que vayan pero los voy a dejar caminar y yo solo voy a ir poniendo las baranditas para que vayan donde yo quiero que vayan pero no voy a ir y les voy a decir cómo vivir y esto aplica también para los que tenemos hijos adolescentes y los que conocemos adolescentes nadie experimenta en cabeza ajena tenemos que dejarlos vivir pero podemos pautear esto para que vayan y lleguen donde queremos llegar naturalista enseñar en forma natural es decir la relación entre el estudiante y la naturaleza el docente anime guía al aprendizaje esto va básicamente relacionado cuando queremos conceptualizar vocabularios en el tema de la realia en el tema de la conexión con la naturaleza en el tema de science de que siembre su plantita y la vean crecer aunque no sé a mí me causó un trauma porque mi frijolito nunca germinó pero a mis alumnos les encanta es más hemos sembrado rábanos y son felices con los rábanos porque por experiencia pueden ver los resultados de sus acciones tenemos la conductivista brindar estímulo para generar el aprendizaje mediante las experiencias significativas conocer los procesos mentales como el aprendizaje el pensamiento el lenguaje basándonos en la motivación la formulación y la comprobación de las hipótesis aquí esto aplica más que nada para el método científico ¿no? o sea y el método científico se puede trasladar a la vida real si yo soy capaz de decirle a alguien ¿qué crees que va a pasar? pruébalo ¿qué es lo que pasó? ¿qué concluyes de esto? gracias Rosita muchas gracias Alcira gracias a todos de verdad sus palabras me encantan soy capaz de hacer que las personas solas prueba error vayan interiorizando información recuerden para que yo interiorice algo mi cerebro tiene que pensar que es importante si no wipe y se fue muchas gracias entonces vamos con la historia de cómo evolucionó esto vamos a ponerle un poquito de nitro porque si no el tiempo se nos va Bigotsky el entorno es un elemento clave en el aprendizaje o sea lo que yo aprendo por asociación lo voy a interiorizar mejor que si lo leyera Montessori dice el juego fomenta el aprendizaje y la experimentación me va a ayudar a que esto sea mejor porque va a construir su aprendizaje Dewey dice la memorización de manera práctica fomenta el aprendizaje ¿cómo voy a memorizar de manera práctica? voy a memorizar por repetición no porque me digan que memorice voy a memorizar haciendo lo mismo si todos los días llegas y le dices hello students good morning todos los días se van a responder good morning miss por repetición van a memorizar good morning goodbye sin necesidad de que yo les diga memorícense la palabra la repetición ¿qué dice Locke? la formación integral y con principios Locke nos dice de que si no tenemos valores y no enseñamos valores no tiene sentido a la educación y el aprendizaje de nada me sirve formar una persona en conocimiento si no soy capaz de formarla como persona y la SAIE nos dice que la educación elimina la pobreza ¿qué quiere decir? que a más a más conocimiento mayor posibilidad de decisión de oportunidad la educación nos abre oportunidades nos da poder de decidir la educación es poder y eso es lo que nuestros alumnos también tienen que interiorizar tengo alumnos que a veces me dicen mi yo quiero ser gerente general de mi empresa está bien ¿y qué estás haciendo para llegar ahí? así es la disciplina es la base del aprendizaje pero no la disciplina en el tema de conducta de que estén sentados y no se muevan la disciplina en la constancia la disciplina en la constancia de ser capaz de que cuando no tienes motivación la disciplina te lleve a tu clase te lleve a estudiar te lleve a hacer tus trabajos porque yo sé y los entiendo yo también estoy o sea he estado sentada muchas veces en diferentes cursos a las 7, 8 de la noche y me moría de sueño prefería estar acurrucada en la cama con mi esposo viendo una película pero ¿qué me tenía sentada? la disciplina la constancia y las ganas de ser mejor profesional y eso también sirve para el gimnasio ¿cuánto les ha pasado que pagaron un mes de gimnasio y fueron un mes? a ver levanten la mano confesando confesando llegó la hora del lonchecito ¿cuántos han pagado un año de gimnasio y de dos meses no pasaron? ya tengo uno tengo dos así es para el selfie uno llegó para el selfie ahora sí vida sana cuerpo sano los demás no quieren reconocer pero saben saben gracias a las personas que sí levantaron su manito pero cuando no y eso me lo decía a mí mi coach en el gimnasio y al inicio yo pagué un mes y fui dos veces así es no, no todavía no Sonia la pasan en los 10 minutos antes de terminar ¿y qué pasa con esto? que cuando te duele el cuerpo cuando no puedes caminar y parece que te hubieras bajado del caballo ¿qué pasa? no quieres regresar al día siguiente porque no quieres que te duela de nuevo pero ahí viene lo que dice a falta de motivación disciplina ¿por qué? porque cuando ves resultados te motivas pero para ver resultados tienes que tener disciplina no vas a ver resultados en una semana vas a ver resultados en dos meses son cuatro semanas para que tú notes la diferencia y ocho semanas para que los demás noten la diferencia en dos meses no vas a decir wow que regia diva divina diosa y empoderada estoy pero esos dos meses tienes que ir ¿y cómo vas? disciplina porque no va a haber motivación a los dos meses va a haber motivación cuando tú veas el cambio físico cuando entres en un pantalón que no entrabas hace un par de años cuando te pongas un vestido y te veas quinceañera cuando parezcas veinte años más joven ahí nos motivamos pero para llegar ahí tuvimos dos meses de constancia ¿y esa constancia que nos llevó? la disciplina no pain no gain exacto y muchos me dicen yo ido al gimnasio he ido a nadar pero me costaba me levantaba temprano tenía que hacerlo por disciplina y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos no todo va a ser gratificante no todo va a ser divertido no todo va a ser bonito pero hay cosas que tenemos que disciplinarnos y automotivarnos porque el resultado no es a corto plazo ustedes saben cuál es uno de los mayores problemas de la pandemia que nos ha dejado la pandemia y el aislamiento que los chicos se han acostumbrado a las recompensas inmediatas si no me gusta no me siento bien no estoy contento ya no me gusta ya no quiero no me gusta el inglés porque no se han acostumbrado a que hay recompensas inmediatas como una clase así alégramen en la cual conversamos y nos contamos todos si chismeamos un ratito y también hay recompensas a largo plazo como cuando me gradúo de la universidad como cuando termino la maestría como cuando ahorro para irme de viaje a fin de año pero si yo no los acostumbro a ser disciplinados no van a llegar a la motivación para poder tener un resultado a largo plazo y qué pasa con esto dejan la universidad en el segundo ciclo en el primer ciclo ya no pueden con su vida no pueden con más de tres tareas a la semana qué pasa no si no hay una gratificación inmediata se desmotivan ¿por qué? porque no estamos cultivando la disciplina no todo va a ser bonito en el momento pero va a ser bonito al final va a valer la pena y eso es lo que los chicos tienen que ver que va a valer la pena ¿cuál es la importancia? ¿cuál es la importancia de lo que estamos haciendo el día de hoy de nuestra lección del día de hoy? que ya nos quedan 15 minutos así que me apuro transformar las teorías en acciones de nada me sirve todo lo que hemos conversado si a la hora que se vayan a dormir hacemos wipe tenemos que empezar a aplicarlo en nuestra clase tenemos que empezar a aplicarlo en nuestra vida diaria en nuestro todos los días mañana vayan al salón e inténtenlo ¿y saben cómo se van a dar cuenta del primer cambio? intenten lo de las creencias limitantes pregúntenles a sus estudiantes cuáles son sus creencias acerca del inglés cuáles son sus creencias acerca de la enseñanza del inglés cuáles son sus creencias acerca de su capacidad de aprender y se van a dar cuenta de la cantidad de creencias limitantes que ellos traen de casa y que nosotros muchas veces no nos damos cuenta la disciplina tarde o temprano supera la inteligencia ¿saben que hay una teoría acerca de eso Isabel? dicen que una persona puede ser expertí la palabra ahorita en español se me va puede ser expertí en cualquier disciplina en cualquier cosa que se proponga por repetición y que toma 40 días de repetición continua hacerte proficient en algo hay un libro acerca de esa teoría se los recomiendo entonces darnos cuenta de los problemas educativos ¿cuál es el tema cuando no nos damos cuenta de los problemas educativos? ¿de cuáles son las limitaciones ya sea de nuestra de nuestra realidad ya sea de lo que nos rodea de nuestra cultura de nuestras este de nuestros limitantes en la escuela y esto lo podemos ver desde si tenemos internet si no tenemos internet si tenemos este si tenemos internet no tenemos internet si tenemos este un ekran si tenemos un proyector si tenemos una computadora si los chicos tienen una carpeta si tenemos suelo no tenemos suelo hasta el hecho de que nuestros alumnos hayan venido de estudiar una sola hora de inglés y luego ahora les ponen 8 eso también es un limitante porque los chicos no van a tener el nivel para que nosotros podamos subirlo en un año el que vengan de pandemia de dos años de aislamiento en el cual no tuvieron mucho proceso cognitivo porque lamentablemente la computadora y la inteligencia artificial sirvió de muletilla no de herramienta y comprender la relación del ser humano y los procesos del aprendizaje ¿qué nos quiere decir esto? que no todos vamos a aprender a la misma velocidad y ahí vamos con el tema de las inteligencias y qué tan desarrolladas las tenemos no todos vamos a tener la misma capacidad de aprender al mismo tiempo no quiere decir que no puedo aprender solo que me va a costar más tiempo ahora el modelo de enseñanza constructivista ¿qué nos dice? Students Perspective lo que ya habíamos hablado un ratito que el mouse no sé por qué se rayó ahora sí Students Perspective ¿qué es lo que yo pienso siento creo que traigo de mi casa mi background si yo creo que no soy capaz de aprender si creo que soy capaz si creo que soy lento inteligente o lo que sea ¿cómo construye el alumno su aprendizaje? Problemas y capacidad de resolver problemas ¿cómo se plantean estos problemas y cómo me siento yo capaz de resolverlo? ¿cómo planteo la resolución de problemas? Un segundo que no sé por qué mi mouse está que no ayuda oye ok listo ya volvió ahora la cultura lo que hablábamos de la sociedad lo que hablábamos de cómo socialmente nosotros somos capaces de insertarnos o creer que podemos o no podemos que nos dice nuestra sociedad que nos dice nuestra cultura que en qué sociedad hemos crecido por ejemplo en el Medio Oriente si tú le dices a una mujer que puede ser presidente te va a mirar y te va a decir no, no hay manera que estás hablando tenemos una presidenta mujer y es cultural totalmente la experiencia y el background que experimentó de acuerdo a situaciones similares y que cree que piensa y que trae el baggage no solo emocional sino también en conocimiento y que nosotros activamente los estemos conectando estemos tratando de que estén enganchados a nuestra clase por ejemplo si yo hubiera hablado en lo que tenemos ya de clase que son miren en 13 minutos tenemos la hora y 45 si no hubiéramos estado conversando si no hubieran estado participando si no hubieran estado contando se hubieran dormido porque imagínense una hora y media de una persona hablando y a esto agrégale que yo no me mueva y te hable en este tono de voz que día sepan ni que día sepan te vas a dormir pero riquísimo en la noche tremenda aburrida diferente si yo te estoy preguntando me estoy moviendo están comentando leo el chat les respondo las preguntas estoy atenta porque estamos teniendo una conexión tú y yo conectamos tú me enseñas yo te enseño tú me das ideas yo las comento lo conversamos por eso es que siguen acá si no hace rato ya me hubieran apagado la cámara y estarían viendo al fondo hay sitio esa es la diferencia de cómo hacemos que enganchen la gente interacción así es gracias Cristian eso quiere decir que estás acá todavía ¿por qué? porque si la gente no se siente conectada si no se siente escuchada si no siente que realmente es importante no está y eso nos pasaba al inicio del aislamiento ¿se acuerdan? gracias Sonia trato de hacer la clase como me gustaría a mí que me dicten una clase porque yo por ejemplo soy de distraerme muy fácil entonces cuando he tenido charlas o he tenido así este he tenido algún tipo de capacitación donde no hay interacción yo soy la primera que se distrae ténganlo por seguro me pasaba en las clases también así es no lo sé Rick parece falso así es entonces de esa manera hacemos que nosotros nos sintamos parte de porque sabes que estás siendo escuchado sabes que eres importante así seamos 500 personas en esta sala 600 personas en esta sala si tú comentas si tú yo te contesto conversamos sabes que eres importante para mí y que eres importante para la clase porque tu aporte está haciendo que los demás también se sientan conectados eso es lo que tenemos que buscar en nuestros alumnos todo el tiempo esa conexión con la clase que sepan que su aporte así no sea el descubrimiento del fuego es importante porque va a ser una palanca para que tú brindes conocimiento ahora ¿qué son las teorías lúdicas? aquí ya vamos directamente a lo que es el juego y el enganche que podamos tener con nuestros alumnos ya veo que me están agregando también por redes yo feliz de verdad de conversar con ustedes yo siempre les dejo en los PPT mi Instagram y a veces me hacen preguntas y cuando puedo y no estoy en el trabajo yo feliz de conversar y comentar porque esa es la manera en la que aprendemos todos y como les dije ustedes me enseñan yo les enseño y nos vamos doblemente más ricos acá todo es un por dos importancia del juego en la enseñanza ¿por qué el juego es importante? chicos paréntesis ya está el link de asistencia por si acaso en el chat porque si vamos a seguir comentando va a seguir subiendo entonces para que no se pase lo acaban de poner para que puedan completar su asistencia recuerden que la asistencia a las cuatro sesiones es importante si no asistimos a las sesiones no podemos recibir el certificado y podemos saber mucho pero si no tenemos que lo ale en los trabajos no nos creen fomentar la práctica de aptitudes que pueden trasladarse a la vida cotidiana se inicia con la motivación hasta llegar a solucionar problemas mediante el juego estimulamos la cognición del alumno otra vez vamos a lo mismo emoción positiva con información se interioriza la información se genera un conocimiento se genera un aprendizaje estimulamos a que estas hormonas que el cerebro tiene que generar se generen de mejor manera y hacen que se relacionen con el aprendizaje aprendemos más rápido porque aprendemos contentos este Katy esto en la sesión número cuatro cuando terminemos la sesión se quedan ustedes con el área encargada donde les va a explicar todo el tema de la certificación y todo yo lo que les puedo decir es asistan a la clase acompáñenme y las participaciones cumplan con sus trabajos para que puedan certificarse tipos de técnicas lúdicas teorías tenemos los juegos constructivos los juegos de argumento los juegos intelectuales los juegos didácticos y los juegos al aire libre sí es el que han pasado ahorita en el chat ahora ¿han visto ustedes cuando una persona está tratando de jugar al Tetris cuando hace las compras y pone las cosas en el carrito del supermercado y se le cae todo? ya ¿de chiquito te acuerdas que armabas legos o que subías los cubitos y armabas tus torres? sirve para la vida ¿quién dice que armar cubitos no sirve? eso es lo que tenemos que nosotros tener en consideración que todo lo que aprendemos así sea lo mínimo que consideramos importante o no importante está relacionado espéreme un segundo que me estoy quedando sin batería ya está ya me conecté entonces ¿qué es lo que pasa con esto? que esto es lo que va a generar que nosotros podamos aplicar ciertas situaciones que podamos aplicar ciertas situaciones en nuestra vida diaria ¿para qué era importante armar cubitos? para que luego puedas poner las cosas en el carrito y no se te caigan todos estos juegos tienen una razón de ser y nos van a enseñar por experiencia a aplicarlo en diferentes cosas es más el Tetris por ejemplo sin ir tan lejos cuando las chicas nos vamos de shopping meter todo en una bolsita es jugar al Tetris sirve para la vida y es importante ahora Over Energy Theory by Spencer el juego ayuda a liberar la energía acumulada a la atención siendo más fácil el aprender ¿qué quiere decir esto? al nosotros eliminar el exceso de energía mediante el juego el movimiento y desarrollar o estimular la energía kinestética vamos a poder generar un ambiente más apto para el aprendizaje porque el alumno ya se cansó ya se calmó ya quemó la energía extra que tenía y está en un mood más tranquilo para poder prestar atención mi papá dice Tetris con las compras en el carrito también también es cierto y cuando nos vamos de viaje en la maleta también para meter todo y que entren los 23 kilos también súper importante acá las chicas somos cinta negra en shopping yo estoy segura Relaxing Theory by Lazarus el juego es visto como una actividad que sirve para descansar para relajarse y restablecer energías Previous Exercise Theory by Bruce el juego es visto como un pre ejercicio de las funciones mentales y de los instintos ajá así es ahora Recapitulation Theory by Hall el juego reproduce las formas más primitivas del ser humano recuerde que nosotros nos hemos quedado con muchas cosas que aprendimos o sea no nosotros nuestros antepasados en algún momento porque lo necesitaban que ahora nosotros no usamos ¿alguien se ha dado cuenta que cuando estamos mucho tiempo en el agua se nos arrugan los deditos tanto de los pies como de las manos? esto lo aprendimos por un tema de adaptación porque nuestros antepasados cuando tenían que pescar con las manos tenían que ver una forma de que la fricción se haga mayor para que no se caigan con el agua para que puedan coger al pez y que no se les escape por adaptación en ese momento cuando nosotros se nos arrugan los deditos la fricción es mayor y tenemos mejor agarre pero nosotros ya no pescamos de esa manera ya no lo necesitamos hemos evolucionado pero nos hemos quedado con eso hay muchas cosas que hacemos por instinto yes this is lesson two mariel ahora psicoanálisis theory by freud el juego es una expresión de los instintos y experiencias reales donde se experimenta el gozo recuerden que freud defendía de que el ser humano hace todo por la sensación de gozo por la sensación de satisfacción derivation theory by fiction dan clapad red el juego es el puente que une la escuela y la vida usando situaciones reales les es posible tener situaciones significativas basándonos en el juego a ver isabel justo yo no veo el tema de la asistencia lo ve la parte de pedagogía y administración antes de que termine la clase voy a hacer la consulta ¿te parece? porque si le sale formulario de la clase uno o si ese es el formulario por favor si podemos revisar eso si es este si es el de la clase uno o el link que les han mandado es el de la clase dos porfi no te preocupes Mónica ya lo van a ver ahorita siempre hay aquí tenemos una persona que nos acompaña ahí está lo están chequeando ¿ves? gracias muchas gracias educación y juego el juego es una actividad física y mental que contribuye al desarrollo de los niños de una manera integral y armónica jugar les ofrecerá a los niños miles de posibilidades para lograr su desarrollo como investigar crear divertirse descubrir fantasían ilusionarse gracias a estas acciones el niño logra entrar en contacto con el mundo de manera satisfactoria sí ya lo está chequeando la parte administrativa ahorita les van a mandar el link no se preocupen por favor sí ya sabemos que sale sesión uno no se preocupen ahorita lo están chequeando ¿cuáles son los beneficios? knowledge growing increased creativity self motivation and interest emotional growing more important help to get good relationships and solving problems physical growing build body and improve body coordination social growing get social and communicative skills ¿cuál va a ser el producto de nuestra clase? voy a colocar en el classroom una vez que terminemos la sesión si no es hoy en la noche el día de mañana en la mañana a más tardar voy a colocar un jump board donde haremos un paralelo entre la metodología cognitiva y la metodología Montessori y vamos a escribir una conclusión con nuestras propias palabras de cuál es la mejor o cuál aplica mejor para la enseñanza del idioma inglés ahora esto es opinión personal no hay opinión mala lo que sí me tienen es que sustentar el porqué de su opinión no solo porque me gustó el nombre ¿ok? importante que tengamos razones y sepamos comunicarlas así como queremos que nuestros alumnos comuniquen les han puesto nuevamente el link de la asistencia está en el chat recuerden por favor que es muy importante asistir a las clases yo sé que la clase se queda grabada en el classroom pero recuerden que los links de asistencia se pasan a través del chat del zoom entonces ahora ver la clase grabada no es lo mismo que estar y participar en la clase porque obviamente aquí conversamos bromeamos comentamos y todo lo demás entonces de esa manera es más fácil para ustedes entender ciertas situaciones y preguntan en vivo porque la grabación no es en vivo ¿ok? ahí está les han puesto ahorita asistencia a sesión número 2 así es es el link que está en el chat en ese momento para que puedan completarlo como les decía yo voy a poner ahora si no es hoy el día de mañana a más tardar en la mañana la actividad de Jamboard es importante que hagan las actividades del classroom sí ¿por qué? porque les permite crear con todo lo que han aprendido el día de hoy también voy a poner el link del Padlet con la sesión número 2 para que me pongan una conclusión que se llevan de la clase del día de hoy no lo hago en vivo porque ya estamos exactos 8 y 45 así que no les quito más tiempo felicito y agradezco que hayan estado aquí conmigo que me acompañen un jueves por la noche y que escojan verme antes de ver la televisión así que muchísimas gracias felicito de verdad su perseverancia gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos el próximo jueves en el mismo canal y a la misma hora si quiere entrar su cafecito no hay problema manden uno para la mis también de paso cuídense mucho muchas gracias que les vaya súper bien si ya llenaron su asistencia ya podemos ir saliendo chao Elcira cuídate gracias cuídense mucho gracias por acompañarme hoy gracias